Hoy vamos a hacer un maquillaje con esencia chic, que son tonos inspirados en la naturaleza, en la botánica, todo lo que son los dorados, los amarillos, algo de verdes, los tonos tierra, los café, toda esta gama que da la tierra y la madre naturaleza, los colores de las aves, de las mariposas, y todo lo que envuelve en sí la naturaleza. Para comenzar, vamos a poner iluminador, que es el tono dorado, en todo el párpado del ojo, de esta manera, lo vamos cubriendo, que nos quede muy, muy compacto, bien aplicado, desde el lagrimal hasta el nacimiento de las cejas. Luego, tomamos otro pincel y vamos a aplicar el verde en la parte del párpado móvil, que es este. Acá le vamos a dar un color, que es del verde del que yo les estaba hablando, si lo queremos más fuerte o si lo queremos un poco más suave, lo dejamos y lo difuminamos, dependiendo la hora o el maquillaje que yo quiera proyectar. Para darle un poco más de fuerza, vamos a delinear con un lápiz verde por fuera del ojo, y aquí vemos un maquillaje para el día. Y le doy más fuerza y más énfasis poniendo el café oscuro, que es este que tenemos acá. Lo hacemos en forma de vea acostada y lo traemos hasta la mitad del ojo. Para finalizar el maquillaje de los ojos, es importante poner de una a dos capas de pestañina, dependiendo el énfasis que le quiera dar a la mirada. De la manera correcta, es siempre batirla así, para que no se nos llene de bacterias. Miras hacia abajo, abaniqueándolas, de esta manera la picamos, dejamos secar entre capa y capa, para que no nos queden grumos. Ahora le vamos a dar color a las mejillas, con un rubor llamado AuraFen. Lo tomamos y lo aplicamos, haciendo un poquito la sonrisa, Lola. Esta es la manera correcta de aplicar el rubor. Por último, le vamos a dar color a los labios, con un tono color vino, que es el que está en la tendencia, y va muy bien con el color de los ojos que acabamos de hacer. Yo recomiendo que siempre lo hagamos con un pincel, puesto que nos queda mucho mejor aplicado, y mejor definido, y dura mucho más tiempo. Y así vemos un look, Essential Look. Ahí vemos nuestra modelo, como nos ha quedado de linda, con las tonalidades color tierra, amarillos, dorados, las invito para que lo hagan.